Música Irina Baeva hizo pública su imagen más íntima con Gabriel Soto Irina Baeva y Gabriel Soto han callado las bocas de todos sus haters que dijeron que el romance no duraría la pareja cada día demuestra que su relación va más que en serio y su amor puede contra todo tipo de críticas para muestra de todo lo anterior existe un post que hizo la actriz a través de su perfil social se trata de una foto que aparentemente podría ser la pantalla de su celular la rosa de 26 años compartió la imagen en una de sus historias el pasado 25 de mayo y muchos de los fans consideraron que fue un gran gesto de amor poco a poco la pareja de actores más controversial y polémica que ha existido en los últimos años ha ido aumentando sus apariciones públicas y también algunas publicaciones con sus respectivas redes sociales de algunos eventos a los que acuden juntos en sus perfiles los protagonistas de telenovelas comparten videos de sus citas románticas y sus actividades incluso recientemente Gabriel Soto habló ante los medios de comunicación y declaró que se encontraba de lo más feliz y tenía una relación estable los detalles de su relación que dio el actor solo se suman a las publicaciones que hace Irina en las que se ve muy radiante Irina Baeva publicó una fotografía donde están los dos besándose con la siguiente leyenda te quiero para volvernos locos de risa ebrios de nada y pasear sin prisa por las calles eso sí, tomados de la mano, mejor dicho tomados del corazón esta fotografía la subió hace unos días en las redes sociales posteando también a Gabriel Soto declarándole bonitos poemas y presumiendo su amor en las redes sociales los medios y los cibernautas no se han quedado callados y han comentado mucho sobre este tema las fotografías que suben los actores felices de la vida y por fin presumiendo el gran amor que se tienen sin esconderse ante nadie esta pareja se ve más feliz que nunca y no importa ya lo que digan los demás pues ellos están plenamente felices a pesar de que su noviazgo inició en medio de la polémica Irina Baeva y Gabriel Soto poco a poco han presumido su amor en las redes sociales fue a través de las historias de las redes sociales que la actriz de origen ruso revivió esta fotografía junto a su novio que a juzgar por lo que se ve esta podría ser el fondo de la pantalla de su celular aunque la actriz no añadió ningún mensaje en su publicación si hizo referencia al número 1111 un código que según la numerología tiene poderes místicos la imagen que Irina Baeva replicó en sus historias que es el pasado 25 de mayo fue publicada originalmente el 28 de febrero del 2019 y pertenece a una de las primeras fotos que la pareja compartió en sus seguidores tras hacer oficial su romance para una famosa revista somos de quien nos piensa a mitad del día y sonríe precisó en ese entonces la joven de 26 años como descripción de su postal en esta fotografía que ella subió en las redes sociales cabe mencionar que los rumores de su romance entre estos actores empezaron a finales del 2017 cuando Yeralim Bazán exesposa del galán Gabriel Soto dejó entrever a varias fuentes que la rusa fue la causante de su fracaso matrimonial sin embargo esta pareja sigue más feliz que nunca presumiendo todo en las redes sin importar lo que digan los demás si te gustó el video por favor suscríbete al canal dale like y presiona la campanita para que no te pierdas más videos como este por favor pon tu comentario para saber qué piensas y opinas de los videos nos vemos a la próxima